... Ahí está la entrega de esa placa por parte del alcalde. Pues no tengo más remedio que decir algo. No soy hombre de estos lares, pero tengo que agradeceros a todos la voluntad que habéis puesto. Estando aquí, tengo que agradecerle a este equipo de gente joven, de estas ganas, que tienen muchas ganas de trabajar, el esfuerzo y la meta que han conseguido en unir los empresarios de este pueblo. Aquí teníamos un criterio de que ser empresarios del mismo producto o del mismo sector, pues éramos competencia. Aquí se está demostrando que estos señores han conseguido abrir la mente para que, unidos todos, se puedan conseguir muchas mejores mentes. A Luis Abuelio, que andará por ahí, pues qué te voy a decir, hijo, que has conseguido que estés contento, satisfecho y alegre. En octubre, creía que había resuelto este tema con unas declaraciones que hice y se publicaron en la revista de la sección de empresaria en el mes de noviembre. Y ahora me he encontrado con la sorpresa de que, junto con mis queridos compañeros de empresa y homenajeados, pues nos vais a dedicar una juerga, una fiesta, como queráis calificarla. Creo que lo vamos a pasar bastante bien. Permitidme que recuerde A mi padre, que me enseñó a trabajar y a ser honesto a otros de mi familia que no están, por circunstancias. De un amigo íntimo que está conmigo aquí, porque sé que está aquí para disfrutar de esto, porque está disfrutando igual que yo, aunque no esté en este mundo. Agradecer a mi mujer, Lola, que todos conocen, que me haya aguantado tantos años porque viajes, juergas, negocios, excusas, todo eso, la compañera es la que sabe que hay en su casa. Y ha tenido la capacidad y la valentía de aguantarlo tanto. Y siempre. Junto con mi hijo. Así es que, gracias Lola. Gracias a todos. Gracias señores. Muchas gracias. Muchísimas gracias Francisco. Ahí estaban las emotivas palabras de un gran albojense. Vamos a continuar con otro homenaje, nos recuperamos de la emoción que se debuche y vamos a seguir, porque nuestro segundo homenajeado es don Francisco Conchillo García, de la empresa Materiales de Construcción, Casa Conchillo. Enseguida subirá, pero antes vamos también, al igual que hemos hecho con el anterior homenajeado, a recordar brevemente su trayectoria y su impronta para Conalbox y lo que tiene que ver con el mundo empresarial, porque también por eso estamos aquí. Francisco Conchillo García, de 76 años de edad, que no los aparenta, casado con doña Emilia Sánchez y con dos hijas, comenzó a trabajar con tan solo diez años, diez años, toda una vida dedicada al trabajo, compaginando escuela con su ocupación de guardián en el almacén de chatarra y en el bar que tenía su padre. Cuando volvió del servicio militar, su hermano y él se quedaron con el negocio de la chatarra, pero llegó un tiempo que el negocio no resultaba rentable, por lo que emigró a Alemania, quedándose con su hermano, quedándose su hermano en negocio. Tras dos años, en el país germánico, regresó a su tierra, al Vox, y contrajo matrimonio con doña Emilia Sánchez. Entonces, se hizo transportista, pues junto con un amigo compró un camión en sociedad, pero este negocio no era para él y al año, amistosamente, se separaron, sin ningún problema. Fue entonces cuando comenzó a gestarse su actual empresa. Corría el año 1963 cuando alquiló una casa vieja de menos de 100 metros cuadrados para almacén del cemento y terrazo que vendía. Y así, junto con su mujer, al 50%, paso a paso, pero sin pausa, han sabido llevar su empresa a la cima en la que hoy se encuentra, situada en el polígono industrial, a la entrada del Vox, con más de 20.000 metros cuadrados de superficie. Fíjense cómo en tan poco tiempo pasó de los 100 metros cuadrados de alquiler al tener hoy día más de 20.000. A don Francisco Conchillo le adorna muchas virtudes. Es conocido por todos sus más allegados y los vecinos del Vox, entre las que podemos destacar su holgadez y bondad, que junto a su carácter de persona afable, servicial y activa, le han valido para granjearse infinidad de amigos y clientes. Entre sus aficiones está el fútbol. Fue jugador de la unión deportiva al Vox, le gusta el tenis, que ya no practica, aunque bueno, yo si quiere un día le reto un partido, y me demuestra sus cualidades tenísticas y no por la edad, por eso decía lo de jugar un partido, no por la edad, sino por una adhesión que tuvo practicando este deporte. Le gusta leer y viajar y sobre todo la música, en especial la clásica. Toca magistralmente la bandurria y forma parte de la coral La Milagrosa de Al Vox. Reclamamos la presencia de don Francisco Conchillo García en el escenario. Le hará entrega de una placa de honor en agradecimiento por su fructífera labor empresarial, don José Miras Carrasco, juez de paz de Al Vox. Aplausos Aplausos Ahí están fundiéndose en ese abrazo, al igual que hemos hecho antes, también, no podía ser menos, le pido a Francisco Conchillo que nos dedique unas palabras. Así que, don Francisco, el micrófono, el público es todo suyo. Aplausos Aplausos Aplausos